Bueno, esto es una guitarra de Sanchi que tengo desde hace mucho tiempo y, bueno, por cuestiones profesionales tengo que deshacerme de ella. Y nada, la quería dejar firmar por si alguno está interesado en ella, que comprobará que la guitarra suena muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.